Lo hacemos realmente por una convicción política, ideológica y fundamentalmente ética, de devolverle a la sociedad todo lo que nos dio, a esta sociedad que nos permitió estudiar en una escuela pública, en la escuela primaria, en la escuela pública, en la escuela secundaria y en la universidad, en mi caso en sociología y en Bernarda en política pública, o sea, el Estado nos pagó toda la educación. Y aunque estemos en ámbitos privados, creo que como comunicadores sociales tenemos la responsabilidad de hacerlo. No es una casualidad que hoy estemos en el INADI, me parece que habla de un Estado preocupado por mejorar realmente la vida de los ciudadanos, que el tema de discriminación y el tema del ejercicio de la violencia y el poder han pasado a ser temas importantes en la agenda nacional. Y me parece que no es una casualidad que tampoco desde la televisión y de estos actores magníficos estemos acá comprometiéndonos con una realidad que es de todos. Creo que esto habla que una sociedad solo puede cambiarse en la articulación de distintos intereses y distintas voluntades y me parece que paso a paso esto es lo que vamos logrando. Para nosotros es un honor muy grande que instituciones como el INADI o como el Senado de la Nación o como la legislatura porteña nos haya reconocido como de interés cultural o educativo. La verdad que cuando lo hacemos no lo pensamos, pero en el fondo intuimos que algo estamos aportando al mejoramiento de la sociedad. Nuestro trabajo cotidiano se vio reflejado en cada uno de esos capítulos que fueron muy cuidadosamente elaborados, seguidos y lo que a nosotros nos permite es decir, bueno, necesitamos de este tipo de herramientas porque evidentemente las políticas públicas si no se trasladan a la sociedad en su conjunto a través de los medios masivos de comunicación como puede ser la televisión realmente se hacen muy difíciles de modificar. Y lo que queda claro es que cuando mayor o mejor producto nosotros vamos presentando vamos como deconstruyendo ese perfil de sociedad que creemos que es el que tenemos que siempre estar mirando, que son los programas habituales con los que tenemos mucho rating y las cosas que nosotros entendemos que hay que empezar a transmitir no sirven o no se pueden hacer porque no son redituables. En este caso un emprendimiento, una iniciativa de productores privados pero con una fuerte presencia del Estado responsable de todo este tipo de políticas públicas hizo que pudiésemos tener un producto tan bueno, tan bien elaborado y tan bien logrado como fue Televisión por la Inclusión. Un gran entusiasmo por seguir en esta línea en todos los planos en que podamos hacerlo tanto en teatro como en televisión como en cine, en todos los planos que podamos para colaborar con esto de que realmente tenemos que transmitirle a la gente que la discriminación no es una ideología, es algo que se tiene que tener desde la infancia y eso tiene que ver con la educación. Esperemos que vaya a las escuelas, que vaya a las universidades y que la gente diga bueno, que sea parte de la naturaleza de los argentinos. Todo, digamos, estuvo mancomunado como para generar un hecho estético que creo que en realidad no hay estética cinética de modo que creo que fue coherente hasta ese punto y eso me parece extraordinario porque no siempre es así a veces las buenas intenciones se pierden en resultados estéticos que no son tan buenos como las intenciones primeras.